¡Vamos! Yo no diría incluso que alternos, jugadores que prometen, pero que todavía no cumplen, haciendo un lado a los nombresotes de nuestra selección nacional. Por supuesto, Chicharito no está el gran atractivo para el público de los Estados Unidos, sin duda, es el jugador mediático, pero hoy se está buscando un sitio a codazos en el Real Madrid. Tampoco Raúl Jiménez, que aunque no tiene mucho nombre, pues es contundente y haciéndose también lo propio en el Atlético de Madrid. Pero, sin duda, las fallototas del equipo mexicano. Ese cuento de nos faltó contundencia, fuimos mejores, lo superamos, tuvimos el balón, debimos ganar por tres, pero no se ganó. El fútbol se hace con goles, y los goles son emociones, y cuando no hay emociones, hay frustraciones. Y eso es lo que hoy entregó el equipo mexicano. No hablemos de que empiece el proceso, porque también para los chilenos. Entonces, nuestro público que abarrota el estadio nuevo de los 49ers, abuchea, excepto a Memo Ochoa. ¿Por qué? Porque es una figura mediática. Un abucheo más que merecido cuando, bueno, las fallototas de Giovanni son imperdonables, en el Villarreal las hace con los ojos cerrados. Y el Chuletita, pues es el bombero de siempre en el que no pasa nada. Juega como siempre y falla como siempre. Así que no nos vengan, sufre la tele, porque sin goles no hay emociones. ¿Por qué? Porque todos los que lo vimos por tele, desgraciaban, mejor cámbiale. Número dos, Cristiano Ronaldo. Pues no, para eso me gustabas, Cristiano. Hace unos días, aquí mismo, en este espacio, analizamos las declaraciones feas de Cristiano Ronaldo, justo el día en que llega Chicharito para opacar la presentación de Chicharito. Aquí no hay casualidades. Diciendo que si él fuera el encargado, palabras más o menos, él hubiera hecho las cosas diferentes. Bueno, pues opaca esto, y que no quiere las primeras planas, pero las tuvo todas. Opaca este tema y lo llama el presidente del equipo florentino, le muestra los números, le dice tu contrato, es así, tu tema. Y ahora resulta que nosotros somos los medios, los culpables, como siempre. Número tres, la final del US Open. Esperábamos la final soñada después de esa súper actuación de Roger Federer, en donde se repone ante Galmo Field de dos sets en contra para remontar a 3-2. Y Novak Djokovic, por el otro lado. Aparece Niki Hichisori, este ex-japonecito, 25 años de edad, discípulo de Michael Chang, por cierto, aquel que a norteamericano de ascendencia china, que ganara el French Open. Bueno, pues aparece y le pega a Djokovic. Consta que él venía, el japonés venía de dos partidos, de cinco sets, uno contra Vabrinka. Y por el otro lado, bueno, Milan Chilic, este dos metros, este croata impresionante, que tiene un servicio así muy picado, no pudo con el Roger Federer. Así que la final soñada para otra ocasión. Y hoy por la noche, bueno, pues, ¿quién verá esa final? Cierto que puede ser extraordinario, pero son dos jugadores también emergentes, desconocidos, nada populares, excepto en Japón y en Croacia. Y se enfrentan encima a dos Monday Nights. Bueno, pues, difícil remontar este tema. Será la final menos vista en rating, por supuesto, en proporción en la historia del Just Open, sin duda. No por número de espectadores, sino de telespectadores, sino en el share. Es decir, ¿cuántos hogares verán? ¿Cuántas televisiones se encenderán? Solamente en Croacia y en Japón. Fin de semana frustrante, pues. Fin de semana en donde sufre la tele. Fin de semana en donde puras habas. Ah, pero afortunadamente arrancó la NFL. Hasta la próxima.